Te fuiste y me dejaste solito Como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero Quiero llevarte hasta el cielo Te lo juro que te quiero Sé que te voy a encontrar Sus ojos son caramelos Sus pies color canela Tiene cuerpo de sirena Sé que la voy a encontrar Sus ojos son caramelos Sus pies color canela Tiene cuerpo de sirena Sé que la voy a encontrar La 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 ¡Suscríbete al canal! Sus ojos son caramelos, su piel color canela, tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar Sus ojos son caramelos, su piel color canela, tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar 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 Quiero ser parte de tu vida Dejar de ser el náufrago a la deriva De los horizontes Y de rincones y salidas Dicen que estoy loco Que ando por la calle Como un limostero Viviendo cariño Pero no cualquiera Solo es el tuyo el que me llena Yo, yo, sé que la voy a encontrar 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 Te fuiste y me dejaste solito Como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero Quiero llevarte hasta el cielo Te lo juro que te quiero Sé que te voy a encontrar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la